Si algún día me ves caer, nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar, no alucines que voy a rotar Aunque tenga en los bolsillos, el conjuro te devolverá Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar Te dicen que he sido mal, que lo juro se me va a pasar Y si tú piensas que no soy feliz, créeme voy a sobrevivir Aunque escapes en la herida y te burres de mi vida No sodes en mis cenizas, me verás volar Porque amar es algo celestial, que tú no tienes alas Porque amar es algo celestial, que tú no tienes alas Se ama con la vida, sin miedo y sin herida Se ama cielo abierto, de frente y sin tu red Se ama estar con radio en tu voz y fuera un karma Se ama sin pensarlo, porque el amor es celestial Se ama con la vida, si te cuentan que muero por ti Te invito a lo que puede mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a salir Aunque descartes en la herida y te burres de mi vida Cuando des en mis cenizas, te verás volar Porque amar es algo celestial, que tú no quieres alas Porque amar es algo celestial, que tú no tienes alas Se ama con la vida, sin miedo y sin herida Se ama cielo abierto, de frente y sin tu red Se ama estar con radio en tu voz y fuera un karma Se ama siempre en salvo, porque el amor es celestial Se ama siempre en tu voz y fuera un karma